En supermercado Meifa, ahora SPAR, Grupo Uper, se esmeran día a día para ofrecer a los vecinos del Jimenado un amplio surtido de productos, apostando por el comercio tradicional y por la calidad. A la hora de hacer la compra, para su casa o porque estamos en fiestas, les ofrecemos ofertas quincenales en nuestro extenso surtido de productos, con las marcas de toda la vida, los nuevos productos y, por supuesto, los productos SPAR. Supermercado Meifa, SPAR, Grupo Uper, con servicio a domicilio en calle Mayor número 11, El Jimenado, teléfono 968 58 76 65. Les desea felices fiestas. Pues sí, felices fiestas y seguro que se lo están pasando muy bien en El Jimenado. Nos volvemos a trasladar allí y damos paso a nuestro compañero José Victoria, que ya ha llegado. Buenos días, compañero. Un saludo. Estamos en El Jimenado, en un lugar ahora mismo estupendo, fresquitos, bajo la carpa festera de esta localidad que se encuentra en fiestas, en sus fiestas patronales, en la recta final ya de las mismas. Se encuentra con nosotros la Corte de Honor Juvenil, las mises juveniles. Concretamente, vamos a ir presentándolas una a una. Tenemos a Toñi Martínez Ross, que es Miss Fiesta. Sí. Miss Fiesta. La mises Jimenado, que es Nerea García Meroño. Hola. Sí, buenas. Tenemos también a Miss Elegancia, María Martínez Sánchez. Sí. Más fuerte que no te ha oído nadie. Hola. Y la Miss Visitante, Lorena Ross Fernández, en Alejos. Hola. Hola. Pues como puedes comprobar, estamos aquí, muy bien acompañados. No tenemos mucho público, pero lo cierto es que hace un día estupendo. La carpa festera está en estos momentos con las huellas ya de los actos. El cansancio ya parece que reina un poco en el ambiente. Vemos aquí las peñas, el recinto de peñas. ¿Sois de las peñas que vemos aquí? Sí. Sí, me rollo. Sígueme el rollo, las cuatro. Sí, sí. Os han seguido el rollo y os han puesto aquí de mises, ¿no? Vaya. ¿Cuántas peñas tenéis aquí en este recinto, aproximadamente? Seis. Seis. ¿Y sois, digamos, van por edades, son chicos y chicas, hay mixtas? ¿Cómo va esto de las peñas aquí en el que viene? Por edades. ¿Por edades? Los mayores, ¿qué peña tienen? Vamos a lo que vamos, son la gente así más mayor. Acércate el micrófono. Vamos a lo que vamos. Sí, son la gente así que tiene 25, así. Ah, bueno. ¿Vosotras en qué estáis? ¿En la de más pequeños? ¿En la de intermedia? Intermedia. Intermedia. ¿Cuántos componentes tenéis? Vamos a lo que vamos. ¿Cuántos componéis la peña? Aproximadamente un montón. 20 personas. ¿Y cómo organizáis, organizáis algo ahí en el recinto? ¿Comida? No. ¿Baile? No. ¿No? ¿Qué hacéis? Pasadlo bien. Sí. Bueno, eso es bueno. Bueno, ¿qué estáis estudiando? Empezamos con Toni. Pues yo voy a empezar primero de bachillerato de sociales en el Instituto de Lima Zanare. ¿Qué hacéis estudiando el micrófono? ¿Qué hacéis estudiando el micrófono? Si seguís a mí más que a vosotros. ¿Por qué hacéis dirigido el micrófono? Nerea, no muerde, ¿eh? Acercaros que... Nerea, ¿tú qué estudias? Cuarto de la ESO, Humanidades, en el mismo Zanare. Cuarto de eso. ¿María? Cuarto de la ESO, de Humanidades también. ¿Y Lorena? Primero de bachillerato de Humanidades. ¿Y eres la visitante de dónde eres? De Torrepacheco. De Torrepacheco. ¿Y por qué te han elegido? ¿Tienes amistad, tienes familia? Tengo familia aquí. ¿Tienes familia? Sí. ¿Y vienes a menudo? Sí. ¿Y incluso te permites el lujo de estar en una peña de aquí del Caminado? Y seguramente en alguna de Torrepacheco también. También. Luego, ¿qué haces? ¿Invitas a tus compañeras, a tus amigas allí a tu peña de Torrepacheco? Sí. ¿Y vosotros, bueno, cuál es el momento mejor de las fiestas que están ya a punto de acabar? ¿Qué es lo que más os ha gustado de lo que habéis vivido estos días, de lo que habéis disfrutado? A ver, Toñi. A mí lo que más me gustó fue la coronación. El acto, salir con los vestidos, con el acompañante, subir, todas esas cosas, me gustó bastante. La coronación del día, pues, un poco más emocionante, ¿no? Sí, fue bonito. ¿Y Nerea? El día rociero. El día rociero. ¿Por qué? Pues... Porque yo he vestido, como ha dicho antes Teo. Sí, fuimos en un carro, nos pasaron por el pueblo, fuimos a la ofrenda y me lo pasé bien. ¿Y en el caso de María? La noche joven. La noche joven. La persona está muy bien ahí. Sí. ¿Por qué? Porque la música, por la gente que venía, el ambiente. Había bastante ambiente. El ambiente, todo el... Sí, y también hubo un tributo al barrio. ¿Un? Un tributo al barrio. Ah, un tributo al barrio. Sí. ¿Y en este caso, Lorena? Yo también estoy con Nerea y el día rociero, fue el que más... Porque estuvisteis caído por el carro, por las calles del pueblo, con la música. Y, bueno, veo que hay ambiente nocturno y ambiente diurno, ¿no? En esta corte de honor de mises. Y, de momento, de lo que queda, que ya estamos en el último fin de semana, ¿tenéis un poco, os ha pasado... ¿Tenéis la impresión de que os ha pasado muy deprisa las fiestas? Sí. Y cómo habéis llevado el inicio del curso, porque encima empezasteis al final de agosto. Empezáis el curso esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. El martes. La semana que viene. El martes, el cual vais a comenzar ya con un poco de resaca de fiestas, de decir, madre mía. Estáis casi quemando los últimos días y diciendo, va, acabamos las fiestas, se acaba lo bueno, se acaba el verano y ahora inicio el curso. O sea que estáis ya este fin de semana a tope, para disfrutarlo a tope. Pero decirme algo, decirme algo. Yo no sé. Vamos a ver, queda hoy noche de revista. ¿Os gusta la revista? Sí, yo lo vi. La canción española, porque habéis tenido hasta trovos. Sí. ¿Os gustan los trovos a vosotras? Sí. ¿Os gusta la rima, cómo improvisan? Y todo esto es un poco que os dedicarían a algún trovo. Sí, claro. ¿Os hizo gracia alguno? ¿Os gustó alguno? Todo. Bueno, ¿os acordáis de algún piropo que os lanzaron los troveros, que en esos son maestros? No, no os acordáis de ninguno. Y bueno, en esta noche, que en teoría comienza a las 22 horas, ¿cuándo, a qué hora suele terminar? ¿O soléis terminar por las noches? No termináis, simplemente. No, digamos que hacéis un continuación. No, a las 5 o por ahí. A las 5 o por ahí. Sí. Y luego... El día siguiente solemos tener cosas que hacer, pues nos tenemos que acostar temprano, más o menos. Pero este fin de semana, las 5 va a ser temprano. Seguro. Bien, bien, bien. Y tenemos el sábado 13 de septiembre, es el Día del Pensionista, con la misa, comida de hermandad, tarde de niño. Y nos falta a ver si viene alguien de la comisión, porque aquí, en el libro de fiestas, siempre dice una frase casi lapidaria. Dice, nombramiento de la comisión de fiestas 2015 y que Dios los pille confesados. ¿Qué mal tratáis a la comisión? ¿Cómo los lleváis tan mal? ¿Qué hacéis para que sufran tanto? O no, es por vosotras. Hombre, no, vosotras no. Ah, vale, vale. La comisión... ¿Vosotras os animó para que os presentárais qué relación tenéis con la comisión de fiestas? Porque son muchos. Y os invitan a todos los actos, para que estéis participando, en todos, todos los días. Y este fin de semana, habéis visto, habéis ojeado lo que tenéis que hacer, dónde tenéis que ir, cómo tenéis que vestiros, los trajes. ¿Os gusta? Sí. ¿Es tanto protocolo? Sí. ¿Os gusta? Ir en misa, ir... Me gustaría que no contestarais solamente sí. Bueno, os gusta ir... Bueno, estáis los protagonistas en la misa, tenéis que ir el día de mayor, el día de tercera edad, el día del niño, lo hacéis, estáis siempre ahí. ¿Os tenéis que cambiar muchas veces de atuendo a lo largo del día? ¿Una cuanta? Bueno, una cuanta de día. Pero ahora no me habléis todas de golpe. Vamos a ver. Toñi. Te cambias, pero no muchas. Si tienes misa te ponen una cosa y luego por la noche otra o así, tampoco es mucho. ¿Cuál es el día que más veces te has cambiado de ropa? El día de la coronación. El día de la coronación. Pues supongo que iríais todas... No, de punto en blanco. ¿Quién os encargó? ¿Quién os encargó? ¿Ibais todas iguales o cada una? Sí. ¿Ibais todas iguales? ¿Y quién eligió los vestidos? ¿La comisión? ¿Alguien de la comisión? ¿Entre vosotras? Entre vosotras. Entre vosotras. ¿Dijiste? Quedábamos por las tardes y íbamos en busca de algún vestido que nos convenciera. Acércate, acércate, micrófono. Quedábamos por las tardes y íbamos en busca de un vestido que nos convenciera a las cuatro. Contentas, ¿no? Supongo que esas fotos, toda la grabación que os hicieron de ese día lo tendréis ya guardado para siempre. Un recuerdo que no lo veía, ¿debeis? Me encanta, me encanta porque os lanzáis aquí... Contestáis como en silencio, ¿no? Mentalmente. Soy una chica muy inteligente, pero el resto no llegamos a oíros. Ese pensamiento, lo de decir, estáis necesitando un discurso impresionante, pero no llega al exterior. Tenéis que poner un poco más de esfuerzo. A ver, ¿quién se atreve a hablar en voz alta? Venga, venga, venga. No. A ver, vamos a ver. Sí, María, que te veo ahí, que estás indecisa, que con tus compañeras estás echando una bronca impresionante para que hablen. Estoy un poco nerviosa. ¿Cómo? Que estoy un poco nerviosa. ¿Un poco nerviosa? ¿Pero por qué? Pues no sé. ¿Acaso cuando me habéis visto infrazado de oso gigante os habéis asustado por casualidad? No, pero no sé, la primera vez. Bueno, son cosas de ir directo. Esto es lo que pasa cuando vamos a un sitio, pues siempre hay los imprevistos, ¿no? Que lleguen los invitados a tiempo, que siempre se retrase algo. Es lo bueno, lo bonito de la radio, que cuando hacemos un programa en directo, pues siempre sabes, dice, vamos a la aventura. O sea, no sabes lo que te puedes esperar, todo sale, y me estáis haciendo una indicación de que parece que viene alguien. No, porque está ahí el panadero que lo estaban buscando antes. Ah, estaban buscando, ah, estaba el panadero. Bueno, pues un saludo también al panadero. Y como estábamos diciendo antes, esto es el directo, lo bonito que es, porque vosotras vais a trabajar en la radio, ¿no? No, no. ¿Cómo que no? ¿Verdad que sí? No. ¿Verdad que sí? A ti, Nerea, sí te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio? No sé, pues que te puede escuchar mucha gente, puede, no sé. Mira, cuando vienen famosos, puedes entrevistarlos. Claro. Viene alguien, artistas famosos que os gustan tanto. ¿Quiénes son vuestros artistas ahora del momento, los grupos musicales? ¿No tenéis aficiones de chicos, de estos que grupos de chicos jóvenes? ¿Cuál es vuestro grupo favorito? ¿No tenéis aficiones de chicos jóvenes, de estos que se han quedado como en blanco? A ver, si podemos solucionar esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque las tengo aquí como muy cohibidas, están que no saben si hablar, no hablar. Vamos a hablar de moda, que yo sé que la moda os gusta a todas. Vamos a ver, el día rociero ibais todas con unos trajes impresionantes, ¿verdad? A ver, ¿cómo era el tuyo? Mi traje era morado, con lunares lilas más claros, pues con unas cuñas, las flores y de esas cosas. ¿Y el tuyo? El mío era fusia, con lunares blancos, así yo hice. Pues llevaba también una flor verde, así que destacar un poco, y una bolsera verde. Tú fíjate que han hablado del traje más que en toda la entrevista. Ah, sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar también de, porque todo no estaba en llevar un traje bonito, ¿qué hicisteis? Pues... Arrímate el micro. Por la mañana hubo una misa, en la que hicimos una ofrenda de flores, y luego nos subimos en un carro de caballo y dimos una vuelta por el pueblo y le llevamos los ramos de flores a Cristo. Ajá. ¿Y qué? ¿Están apuntando por Bajines, claro, y no sabemos lo que está diciendo? Porque la ofrenda de flores era a San Cristóbal, no a Cristo, que es el patrón de los camioneros que está en Los Rocas. Ah, que fuisteis a Los Rocas. Sí. Un saludo para la gente de Los Rocas, que igual casi nos oye porque están aquí mismo. Bueno, ¿y de las peñas qué nos podéis contar? ¿Qué hacéis o qué hacen unas chicas como vosotras en unas peñas como estas? La vuestra es Sígueme el rollo. Bueno, ¿y ahí qué hacéis? Pues, está con los amigos. Acércate que no se te oye y los amigos no te van a escuchar. Un saludo para todos los de la peña Sígueme el rollo, que la verdad que este año han hecho plenos los de Sígueme el rollo, ¿no? Los chicos estarán contentos. Oye, hay una pregunta que no sé, a mí no se me ocurriría hacer a vosotras, pero es el tema del novio. Soltera, sin compromiso. Fíjate. No, 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 no te retires el micrófono. Con que me digas que no tienes es suficiente. No. Esa risa es sospechosa. Esa risa es sospechosa. Bueno. Es que cuando la llaman tiene el número oculto. ¿Quiénes, eh... ¿Cuántos sois en la peña? Sobre unas 20 personas. 20 personas. ¿10 chicos y 10 chicas? No, no. O sea, no demandemos igualdad de... No, pero ¿sois más chicas que chicos? Sí. Ah, que sois más chicas que chicos. Peña interesante. Hombre, pues entonces los chicos de vuestra peña estarán súper contentos. Bueno, ¿qué hacéis allí en la peña? Que al final no me lo habéis contado. Pues os invitamos amigos de otras pedanías de aquí o... O sea, pasándolo bien en general. ¿Y os acostáis temprano todos los días? Sí, sí, sí. La noche del tributo fue aquí en el barrio, ¿no? Sí. Esa noche creo que lo pasasteis fatal, ¿no? No os divertisteis. Qué va. ¿No? Y esa noche os acostasteis temprano. Sí. ¿A qué hora os acostasteis? A las seis o así creo. A las seis de la tarde. Muchísimas gracias. Es buena hora, ¿no? A las seis de la tarde es una hora para niñas como vosotras. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo dieciséis. Yo quince. ¿Quince años? Quince. ¿Quince? Casi dieciséis. Casi dieciséis, pero que también tiene quince. A ver si son niñas. Comprendo que os acostaréis a las seis de la tarde y no a las seis de la mañana. Porque entonces sería una hora pues un tanto, bueno, iba a decir un tanto, sí, rara, rara, escandalosa. Bueno, y hay otra cosa que os vimos en la tele, el día de la elección y el día de la coronación. Y hay que ver lo bien que bailáis. ¿Eh? Bailáis estupendamente. ¿Qué es lo que mejor bailáis? ¿El paso doble o el vals? El vals es más fácil. El paso doble. ¿Y entonces qué? ¿Al final qué bailáis? ¿Val o paso doble? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Para que no os pelearéis. Claro. Muy bien. Bueno, y más cosas que tengáis que contarnos. David, Andreu, ¿qué tal? Muy bien. Pero muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Animó un montón el hombre aquí, nos enseñó a bailar sevillana. Ah, que os enseñó a bailar sevillana. Claro, como después era el día rociero, os vino estupendamente. ¿Y el artista local este, Lucio José Flores, qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. No vamos a profundizar más porque estuvo muy bien Lucio que canta pues como un ruiseñor, por lo menos. Es un chico guapo, es un chico que os gusta, que canta, qué canción, qué tipo de música hace. Bueno, bien, estupendo. Eso dicen las madres de estas bellezas que, en fin, que sí, que canta muy bien y que habléis un poco más. Es que os vemos, vamos, seguro que cuando estáis solas habláis muchísimo, ¿verdad? Sin un micrófono delante. O utilizáis más el WhatsApp. Al final lo que vamos a tener que hacer va a ser un programa en el que vosotras habléis por WhatsApp. Y entonces leemos lo que nos decís y a lo mejor pues sería un poco más fácil. Bueno, y ya queda el pistoletazo final de las fiestas, que es el sábado, el domingo, esta noche es la noche de revista. Y había algo que a mí me llamaba la atención y por lo que os quería preguntar. Y es por... ¿Cómo lleváis lo de las misas y lo de la procesión y todo eso? ¿Bien? ¿Os gusta? Sí, bien. Las misas no son así muy largas, son cortas, se pasa bien. Participamos en la misa y las procesiones, bueno, yo que estoy acostumbrada. Sin palabras. Sin palabras. Nerea ha puesto un gesto religioso de silencio, de constricción, de estar ahí reflexionando. No te hemos pedido que te confieses, mujer, ¿no? Esa es tu impresión. Bueno, ¿y de las cintas en bici participáis? Eh, participo en Nerea. Ah, Nerea, pues entonces, Nerea que va poco a misa pero que participa en las cintas en bici. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Pues... ¿Te subes en bicicleta? Sí. Sí. Pues sí, y entonces me llevé una... Pero tú eras de las que ponías el pañuelo o de las que corrías en bici. La que corría en bici. Ah, tú eras de las que corrías en bici. O sea, una mis corriendo en bici. Pues generalmente las mises no son las que ponen los pañuelos. Pero fue el día de las amas de casa, que fueron los que los mayordomos daban las macetas a las amas de casa. Entonces yo también pasé a ver si había suerte. ¿Y qué pasa? ¿Te bajaron las cintas? No. Tienes buen ojo. Donde pones el palillo, pum, allá que te llevas tu cinta. ¿Y quién fue el mayordomo que te regaló la maceta? Ella no. Antonio. Antonio. Fue Antonio. Yo a Antonio no lo conozco, pero te lo está diciendo. Debe ser... Bueno, ¿y qué flor te regaló Antonio? Pues... una bonita cinta. Era un geranio, una rosa, una orquídea... Sí. Bueno, tu madre se puso contenta. Cuando llegaste a casa dices, ¡ay, qué flor me ha traído mi hija corriendo en las tintas en bici! Estupendo. Bueno, pues yo ya os voy a dejar con Pepe Victoria, pero antes me gustaría que me dijerais, si se puede decir, porque yo sé que es toda una sorpresa, pero bueno, igual no nos está escuchando nadie, ¿de qué os vais a disfrazar el sábado? Que no se sabe, sorpresa. Pero danos una pista. Un disfraz de sorpresa. ¿Tiene que ver con el mundo de Disney, de la fantasía y todo eso? No. 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 Vale, vale, vale. Si yo es simplemente por deciros, por daros una idea. O yo qué sé, alguna cosa así más moderna. O igual os disfrazáis de huertanas. ¿Eh? No. No, no. Eso no. Bueno, pues ahora, Pepe, yo creo que le vamos a dar un trabajo extra a estas chicas. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay en las fiestas del Jimenado. Por ejemplo, hoy. Pues también está hoy una noche de revista que se llama Star at Night. Mira que bien habla inglés. Que es de canción española a cargo de Verónica Luzano. Y un espectáculo de El Mago Abel. Y el nombre de las mil voces, que es la RIP. Muy bien. Eso es hoy. Pero ustedes tranquilos que tenemos más cosas que contarle. Venga. El sábado, trece. El día del pensionista. A la una en la misa. ¿Para qué pasa ahí? Y... Claro, claro. Sí, voy a ir. Tarde, por la tarde... ¿Te has hartado la comida de hermandad? Es que no vas a comer. Sí, claro. A las dos. Por la tarde, el niño. A las cinco hay carreras de las cintas de bici de los más pequeños. A las seis hay hinchables. Y a las diez baile de disfraces que lo ameniza. La orquesta amanece. Muy bien. Y la entrega de premios se la vamos a dejar a tu compañera. Venga, seguimos. Pues... Arrímate al micro que no se te oye. Después del baile de disfraces, se entregan los premios, los disfraces más originales. Más tarde se hace el nombramiento de la comisión de fiesta 2015. Y ya por último, a la una, pan con sobrasada para todos los asistentes. Muy bien. ¿Y el domingo qué pasa? A las ocho de la mañana hay una viana floreada con pascales por el pueblo, el reparto de chocolate y bizcocho. Sobre las doce y media, una santa misa con ofrenda a Nuestra Señora Patrona Virgen de la Consolación. A las cinco y media, la cinta juvenil en moto. Estas son en moto. Estas son un poco más complicadas. Sí. Pero aquí vosotras solo ponéis pañuelos, ¿no? Sí. No saléis en moto corriendo. A las nueve, la solemne procesión. Y a las diez, el monumental Castillo de Fuego Artificial y fin de fiesta. Muy bien. Bueno, pues todo eso en voz de las más guapas del Jimenado es lo que les queda por vivir en las fiestas de esta pedanía en honor a su patrona la Virgen de la Consolación. Y ahora, mientras que yo sigo hablando, vosotras tenéis que invitar a la gente que nos está escuchando de todo el municipio de Torrepacheco a que venga a pasar este fin de semana de fiestas al Jimenado. Bueno, ¿cuál de ellas va a ser la que va a invitar a toda la ciudadanía a venir a estas fiestas? ¿Quién? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A Toñi? ¿A Toñi Martínez? ¿Han elegido a Toñi? ¿Toñi Martínez Ross te ha tocado? Bueno, pues ya sabes, tienes que invitar a la gente y tienes que ser muy convincente para que todo el mundo este fin de semana venga a las fiestas del Jimenado. Ya sabes que luego si no viene mucha gente te vas a sentir culpable porque no has sido lo suficientemente convincente para que la gente venga. O sea que muy atenta con lo que dices. Pues yo invito a todo el mundo que nos está escuchando a que venga este fin de semana, tanto esta noche a ver la revista, mañana se puede disfrazar todo el que quiera a ver si le toca algún premio. Y por el domingo a la procesión, a la misa, la gente puede venir que no lo vamos a pasar muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación. José, ¿tú vas a venir? Hombre, claro. Por supuesto. Me ha invitado Toñi, me ha invitado también a su casa a comer y todo. Pues yo, ¿qué quieres que haga? Claro, si es que esto es lo que tiene ser Miss de las fiestas del Jimenado, que aparte de disfrutar, pues tiene que invitar a la gente a que se lo pase bien, a su peña por lo menos. Bueno, pues, ¿les seguimos el rollo y las bajamos ya un poco? Que descansen, que se les quiten los nervios. Podemos hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Aquí por el Jimenado, a ver que nos lo enseñen ellas. Venga, pues vamos a hacer una pausa por el Jimenado, una pausa comercial y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes desde aquí, desde la carpa festera del Jimenado. Estás escuchando Cinco Días de Verano en Radio Torre Pacheco. Autocasión El Jimenado La mayor compra-venta de vehículos nacionales y de importación de la comarca. Venga a vernos en la Avenida de Murcia, en El Jimenado, y encuentre su vehículo de segunda mano al mejor precio, con un año de garantía y financiación a su medida. Promoción especial fiestas en Autocasión El Jimenado. Volkswagen Touareg V10 5000, motor TDI, 313 caballos, Full Equip, color negro, automático, por sólo 12.000 euros. Autocasión El Jimenado. Teléfono 968-587-687. Les desea felices fiestas. En Clínica Dental Belén Pedreño ponemos a su disposición la más avanzada tecnología para solucionar cualquier problema relacionado con su salud y estética dental. Pida nos cita en el teléfono 868-12-7286. Estamos a su servicio en Avenida Juan Carlos I, 51, bajo Torre Pacheco, junto a Estación de Servicio El Retiro. Clínica Dental Belén Pedreño les desea felices fiestas a los vecinos de El Jimenado. En las fiestas de El Jimenado, Cafetería Bubinga es tu punto de encuentro. En la calle Habanilla, junto a la carpa festera, en el centro de la fiesta, te espera Bubinga. Desde la mañana a la noche, junto a ti, para el desayuno, el almuerzo, el aperitivo, un café, una copa, o para comerse sus especialidades en hamburguesas, perritos, bocadillos, pepitos. Y en el fin de semana, el mejor fútbol de primera en Cafetería Bubinga. Estas fiestas ven a Cafetería Bubinga, en El Jimenado, y vívelas. A la hora de realizar cualquier contratación para sus fiestas, no dude en consultarnos. Prodiser, producciones y servicios para el espectáculo, le ofrece asesoramiento, calidad, experiencia y, sobre todo, seriedad. Toda una garantía en su programación. Prodiser, calle Marqués de Santillana 1, Roldán. Teléfono 639-67-42-55. Pedro Solana, en nombre de Prodiser, le desea felices fiestas al pueblo de El Jimenado. El supermercado Meifa, ahora Spar, Grupo Uper, se esmeran día a día para ofrecer a los vecinos del Jimenado un amplio surtido de productos, apostando por el comercio tradicional y por la calidad. A la hora de hacer la compra para su casa o porque estamos en fiestas, les ofrecemos ofertas quincenales en nuestro extenso surtido de productos, con las marcas de toda la vida, los nuevos productos y, por supuesto, los productos Spar. Supermercado Meifa, Spar, Grupo Uper, con servicio a domicilio en calle Mayor número 11, El Jimenado. Teléfono 968-58-76-65. Les desea felices fiestas. Pues seguimos desde Radio Torre Pacheco, nos vemos otra vez de nuevo al Jimenado. Continuamos con este programa especial en directo, dedicado a las fiestas. Compañeros, buenos días otra vez. Saludos de nuevo desde esta carpa festera ubicada en el Jimenado, donde celebran sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Consolación, que son del 21 de agosto al 14 de septiembre, estamos ya en la recta final de estas fiestas y estamos aquí realizando este programa especial de radio. Y también tengo que decirte, perdona, José Victoria, que tenemos al teléfono a la alcaldesa pedánea, Esther Martínez, así que vamos a darle paso. Buenos días, Esther, bienvenida. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Esther, ¿es creo que el primer año o segundo año que estás como alcaldesa pedánea aquí en el Jimenado? Sí, ya ahora en septiembre hizo un año. Perdón, es que no te he escuchado. Ay, que ahora en septiembre hizo un año. Ah, un año, un año. Sí, un añito nada más. Y cómo estás viviendo como alcaldesa este año, supongo que en actividades de protocolo muy intenso. Pues sí, la verdad que sí, que se junta un poquito todo, ¿no? Las ganas de fiesta y luego pues las obligaciones de protocolo. Pero bueno, lo hacemos con ilusión, con muchas ganas y yo pues contenta, la verdad que sí. Supongo que antes de formar parte de tener este cargo de pedánea, pues las fiestas vivían también de otro modo. No sé si alguna vez has formado parte de la comisión de fiestas. Pues hace cuatro años. Bueno, hace cuatro años estuve, sí. Y bueno, pues la verdad que el trabajo es el mismo. Siempre las comisiones, las con las que he estado yo y con las que no he estado, que siempre he estado un poco en contacto, todas se emplean a fondo, quieren dar lo mejor, que la gente esté contenta. No encuentro diferencia de un año a otro, la verdad. Y hay que decir que sois muchos a la hora de comisión de fiesta y luego paséis el testigo. ¿Cómo seleccionáis a las personas cuando paséis el testigo? ¿Os seleccionan ellos, os piden previamente permiso, os deciden, dicen, bueno, pues ahora te toca a ti y tienes que hacerlo? Bueno, pues no nos piden permiso, pero sí es verdad que normalmente tenemos en consideración, bueno, pues, gente que tenga tratos entre ellos, que se conozcan a las dos, porque luego, aunque tenga amistad, una sí sugen problemas, uno opina de una manera, otro de otra, entonces sí que haya un contacto entre algunos de la comisión. Luego también se tiene en cuenta un poco la experiencia, ¿no?, de que siempre queda algún veterano que puede orientar a los novatos. Y, bueno, y, en fin, pues en eso más o menos la experiencia, que se conozcan. Y, aparte, si hay algún voluntario o alguna peña, como este año ha sido, que dicen, bueno, pues preferimos salir juntos, porque es una diversión, por eso, por el tema de coordinar luego mejor a la hora de, bueno, pues de preparativo y eso, pues también es otra opción. Esther, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien. Casi, si hablas un poco fuerte, ¿te podemos escuchar? Porque estás ahí en la farmacia. Claro, es que estoy con el móvil y aquí trabajando en la farmacia y entonces es un poco complicado, pero dígame, dígame. Escúchame, es que me llama muchísimo la atención, el sábado a las doce y media es el nombramiento de la comisión de fiestas 2015. Sí. Y a renglón seguido apostilláis, a cargo no, y que Dios los pille confesados. ¿Por qué decís eso? No veis que van a coger miedo, no van a querer presentarse. Pero sí que se ha puesto sábado por eso mismo, normalmente la comisión se nombraba siempre domingo después de la procesión, pero claro, entre que ya es domingo la gente ya va a sus casas, no iban a la carpa y eso, pues claro, pues prácticamente salía la comisión nombrada, pero nadie sabía a quién le había tocado. Entonces, pues por eso decidimos de pasarlo a sábado. Y bueno, lo que nos pille confesar, pues es un poco de broma, porque ya sabe la comisión que va a entrar, pues que es trabajo, pues que es trabajo. Pero es un poco un poco en broma, eso no tiene mayor importancia. ¿Y cuándo empieza a trabajar esa nueva comisión? Pues yo te puedo decir, por experiencia, que cuando se nombra la comisión, ya para Navidad tenemos que tener ya muchas cosas preparadas, o sea que nos damos todos los más octubre, un mes de descanso, y en noviembre ya se empiezan los preparativos, y a comprar, y ventas, y cosas. Ya en noviembre ya se empieza con el movimiento. ¿Y cómo se repartir las tareas, o se poner de acuerdo para cada uno según...? Bueno, pues reuniones, reuniones, prácticamente, pues si no toda la semana, cada 15 días, y luego pues se distribuir un poco el cargo, ¿no? Normalmente uno de ellos, pues entre todos, se elige el presidente, o uno sale voluntario como presidente, que es que coordina más. La verdad, este año Antonio Roch está haciendo un trabajo muy bueno de coordinación, porque son muchos. Y bueno, pues el tesorero, el secretario, y luego por los demás, pues lo que se diga se hace y ya está. Hay que tener voluntad y ganas y ya está. Y ganas de pasárselo bien, y divertirse. Sí, sí, sí. Eso es lo principal, desde luego. Si no, no haríamos la fiesta. Y este año, como escadesa pedenia, ¿cuándo suelen recurrir a ti? ¿Cuándo necesitan algo ya del ayuntamiento, con relación de alguna concejalía? Bueno, conmigo tienen confianza para todo. Claro, pasar por la formación y aprovechar. Para el tema de ayuntamiento, para el tema de aquí del pueblo, para el tema de fiestas. La verdad que yo estoy contenta, porque a mí me vienen con propuestas de todo tipo y necesidades, y yo pues siempre intento escucharlos y ayudarlos lo que pueda. Dices en tu escrito, el saludo de la alcaldesa pedánea Esther Martínez en el libro de fiestas, que agradeces a la comisión de festejos, a las asociaciones de vecinos, de pensionistas, de ambas de casa y de juventud, al ayuntamiento, su labor y colaboración. Porque, evidentemente, esto es el esfuerzo de todos, lo que hace posible que al final, sumando esfuerzos, se consigan hacer unas fiestas como estas, que cada año van a más. Hombre, claro, vamos a ver, el ayuntamiento todos los años colabora, unos años se puede con más, otros años se puede con menos, pero aparte de lo que es económicamente, dispuestos para todo, para protección civil, para lo que es la limpieza. O sea, nosotros, yo personalmente no tengo queja de ellos para nada. Y luego, pues bueno, las asociaciones colaborando con alguna rifa, si hace falta la presidenta de ambas de casa, pues a que nos deje el salón, nos preste las llaves. Es que no hemos tenido problema, la verdad, con ninguno. Entonces, pues tenemos lo mínimo que pueda hacer a agradecérselo. Y, claro, la labor de la pedánea de un municipio es siempre, pues, pedir más para su pedanía, ¿no? Claro. Hombre, la primera... Sí, sí, perdón. ¿Te has reunido con la nueva alcaldesa y ya le has hecho las peticiones oportunas? Sí, bueno, yo a Finna Marín, pues la conocía anteriormente, cuando estaba en su cargo de concejala, y ella ya sabe, claro, ya sabe cómo van las cosas, las peticiones, las necesidades, y ahora, pues, lo que tiene es más responsabilidad, yo he hablado con ella y, claro, se ha comprometido a cosas que son importantes, que se harán. No me puede decir algunas de ellas mañana mismo, pero sí es verdad que ella me ha explicado más o menos para cuándo, orientándome, y yo, pues, estoy contenta. Estoy contenta con Finna porque es una persona muy cercana, se puede hablar con ella de todo tipo de temas, y, bueno, pues, ahí vamos. ¿Qué es lo último que le has pedido, que aún lo tienes en la mente? Bueno, pues yo le he pedido varias cositas, pero sí, digamos, de las más grandes, pues, que restaure el parque de ahí de María Consolación Meroño Roca, que es el parque, digamos, más grande que tenemos aquí en el pueblo, porque está un poquito deteriorado, porque el suelo con el sol se, bueno, se reseca, se agrieta, y se ha comprometido que no solo lo va a restaurar, sino que lo va a cambiar totalmente la distribución, el plantado de árboles, vamos, que lo veo que está bien, que está bien, se ha comprometido que lo va a hacer y yo confío en ella. Como responsable de la botica, y por curiosidad, los componentes de la comisión y las cortes de mises juveniles te piden muchos complejos vitamínicos para las fiestas. Es que no le escucho ahora, no le escucho yo ahora a usted. Digo que como responsable de la botica, los miembros de la comisión o la corte juvenil te piden muchos complejos vitamínicos para poder terminar bien las fiestas. No, aquí hay una naturaleza en este pueblo y aquí no necesitamos vitaminas. Aquí necesitamos solo juntarnos, reírnos, tomarnos una caprichuela y ya está. Bueno, pues Esther, alcaldesa pedánea del Jimenado. Hace un momento las mises invitaban desde su posición de las más bellas de este lugar a todos los ciudadanos del municipio de Torrepacheco a que participen de este fin de semana intenso de fiestas en el Jimenado. Y tú como primera autoridad de la pedanía, pues tienes también esa responsabilidad de invitar a todos los ciudadanos a que vengan a disfrutar de este último fin de semanas de fiestas en el Jimenado. Hombre, claro que sí. Bueno, pues invito a todos a que vengan a este último fin de semana, pero claro, no menos intenso porque tenemos muchas actividades, mañana mismo por la tarde, la tarde del niño, son hinchables, metendolas, y bueno, que es la recta final, pero que fuerza y vamos a terminar bien lo que bien se empieza. Un beso a todos y os espero, ¿eh? Pues bueno, pues ahí está el saludo de Ester Martínez, alcaldesa pedánea del Jimenado, invitando a toda la ciudadanía del municipio de Torrepacheco a participar de estas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Consolación. Ester, gracias por estar con nosotros esta mañana en los micrófonos de Radio Torrepacheco y perdónanos por interrumpirte en tu trabajo, pero... Nada, no hay problema. Muchísimas gracias a vosotros. Todo es así. Gracias, buenos días. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eran las palabras de Ester Martínez, alcaldesa pedánea del Jimenado. Vamos a dar un pequeño recorrido comercial por el Jimenado y enseguida estamos con todos ustedes aquí para cerrar este tiempo de radio hablando con los responsables, algunos de los responsables de la comisión de fiestas de este año. Enseguida volvemos. Cinco días de verano. Aquí de nuevo. Estás escuchando Cinco días de verano en Radio Torrepacheco. Autocasión El Jimenado, la mayor compra-venta de vehículos nacionales y de importación de la comarca. Venga a vernos en la Avenida de Murcia, en El Jimenado, y encuentre su vehículo de segunda mano al mejor precio con un año de garantía y financiación a su medida. Promoción especial fiestas en Autocasión El Jimenado. Volkswagen Touareg V10 5000, motor TDI, 313 caballos, Full Equip, color negro, automático, por sólo 12.000 euros. Autocasión El Jimenado. Teléfono 968-587-687. Les desea felices fiestas. En Clínica Dental Belén Pedreño ponemos a su disposición la más avanzada tecnología para solucionar cualquier problema relacionado con su salud y estética dental. Pidanos cita en el teléfono 868-12-7286. Estamos a su servicio en Avenida Juan Carlos I, 51, bajo Torrepacheco, junto a Estación de Servicio El Retiro. Clínica Dental Belén Pedreño les desea felices fiestas a los vecinos de El Jimenado. En las fiestas de El Jimenado, Cafetería Bubinga es tu punto de encuentro. En la calle Habanilla, junto a la carpa festera, en el centro de la fiesta, te espera Bubinga. Desde la mañana a la noche junto a ti, para el desayuno, el almuerzo, el aperitivo, un café, una copa, o para comerse sus especialidades en hamburguesas, perritos, bocadillos, pepitos. Y en el fin de semana, el mejor fútbol de primera en Cafetería Bubinga. Estas fiestas ven a Cafetería Bubinga, en El Jimenado. Y vívelas. A la hora de realizar cualquier contratación para sus fiestas, no dude en consultarnos. Prodiser, producciones y servicios para el espectáculo, le ofrece asesoramiento, calidad, experiencia y, sobre todo, seriedad. Toda una garantía en su programación. Prodiser, calle Marqués de Santillana 1, Roldán. Teléfono 639 67 42 55. Pedro Solana, en nombre de Prodiser, le desea felices fiestas al pueblo de El Jimenado. En supermercado Meifa, ahora Spar, Grupo Uper, se esmeran día a día para ofrecer a los vecinos del Jimenado un amplio surtido de productos, apostando por el comercio tradicional y por la calidad. A la hora de hacer la compra para su casa o porque estamos en fiestas, les ofrecemos ofertas quincenales en nuestro extenso surtido de productos, con las marcas de toda la vida, los nuevos productos y, por supuesto, los productos Spar. Supermercado Meifa, Spar, Grupo Uper, con servicio a domicilio en calle Mayor, número 11, El Jimenado. Teléfono 968 58 76 65. Les desea felices fiestas. Bueno, pues nos vamos ya acercando a la una de la tarde y seguimos en este programa especial en directo desde El Jimenado. Saludamos de nuevo a José Victoria. Buenos días. Hola de nuevo, Micaela. Bueno, pues también vamos a hablar con Javier de la Comisión de Fiestas 2014 para que nos cuente cosas. Buenos días, Javier, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues yo, por mi parte, muy bien. A ver los que están en la carpa. Javier, háblanos porque estamos aquí con compañeros tuyos de esta comisión de este año y me acabo de enterar de una cosa. No sabía que cuando se elige la comisión se elige a la persona pero también implica a su pareja. Hombre, pues normalmente es que un trabajo con tantos detalles y tantos preparativos, pues normalmente, aunque no se quiera, siempre se implica a la pareja. Y si tiene algunos hijos ya mayores, pues incluso a los hijos. Entonces, pues nada, los preparativos se llevan a lo largo del año y nada, hay mucho esfuerzo desde... Pues nada, pues lo importante, pues intentar sacar el dinero necesario y preparar para hacer una fiesta, pues lo más interesante, lo más atractiva, tanto para los vecinos del Jimenado como para todos los que quieran venir. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Pues creo que tú estás tan implicado como tu esposa. Estamos implicados yo, mi esposa e incluso mi hija que es mí también. Ah, bueno, entonces... Entonces estamos mi hija, mi mujer lateránea y yo secretario en la comisión y mujer como mí. O sea que estamos la familia al completo. Secretario y pedáneo consorte. Sí, también. Bueno, pues cuéntame, porque tú eres el secretario y eres el que más sabe de papeles y de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, desde cuándo estáis organizando estas fiestas? Hombre, las fiestas se organizan pues desde que nos nombran como comisión del año 2013 y nada, y todos los preparativos se van haciendo pues en función a eso, va a ser una fiesta interesante para el pueblo. Reunirnos con los miembros del ayuntamiento, a los que damos las gracias como siempre por su ayuda y por intentar guiarnos para hacer una fiesta lo mejor posible. Y pues nada, pues los preparativos siempre se llevan en reuniones que hacemos cada cierto tiempo y pues realizando cenas, realizando rifas, bingos y cualquier cosa que se nos ocurra pues para eso, para intentar recaudar dinero para cubrir los gastos que conllevan estas fiestas. Y en un principio cuando os nombran miembros de la comisión, ¿cómo recibéis ese nombramiento? ¿Con alegría? ¿Con buen humor? Hombre, hay de todo. Alguno se alegra y otro pues se alegra quizá un poco menos. Pero ahora cuando tenéis que dejar el cargo, pues ¿os gustaría seguir? Yo personalmente, estoy deseando irme como habéis que dices, pero bueno, pero siempre se puede hacer una pequeña ayuda o guiar un poco a los miembros de este año, pero siempre desde, ¿cómo digo yo?, desde el segundo banquillo, desde la reserva. Bueno, tenemos aquí a Bastida, Electricidad y Fontanería Bastida. Exacto. ¿Lo conoces o no? Sí, claro que lo conozco. Bueno, pues él dice que te teníamos que llamar porque tú eras el que más sabías de este tema. Pues dígame. No, no, es así, ¿no? Sí, claro. Si yo, como miembro de la comisión, pues sí, pues soy de algunos de los que más saben del tema, de esto de cómo se prepara y cómo se realiza la fiesta. Y de los compañeros de la comisión, pues tienes que hablar de todos muy bien. Yo, por supuesto, la verdad que hasta el momento, este año ha sido fenomenal. No hemos tenido ningún contratiempo con ellos. Bueno, contratiempo, contratiempo, el que tiene tu compañero Bastida, que me ha dicho que tiene una fuga y por estar con nosotros aquí en la radio, pues está saliendo agua. Pero bueno, va a ir a solucionarlo enseguida y pues a ti te damos las gracias por acercarte hasta los micrófonos de Radio Torre Pacheco, aunque te vamos a mantener ahí al otro lado del hilo telefónico por si alguna de las personas que hay de la comisión tuvieran alguna duda y en ese momento pues saltas tú y la resuelves, porque eres el que, como secretario, eres el que más sabes. Bueno, pues vamos a hablar... Yo tengo, perdón, yo tengo una duda. Venga, muchas gracias. Yo tengo una pequeña duda y es que estamos en una zona de crecimiento. Vemos aquí que hay humanizaciones nuevas, donde supone que ha venido gente de fuera. ¿Estas personas que llegan nuevas también forman parte de la comisión? ¿Se eligen? ¿Se dan a conocer? Normalmente se pueden elegir, pero como regla general se coge gente que conozca el pueblo, que conozca a la gente, aunque alguna vez gente tan nueva también se han incluido en la comisión. Se pueden incluir, pero ya digo, normalmente la mayoría de la comisión está formada por gente ya perteneciente durante... O sea, que ya son autóctonos del pueblo o que llevan ya muchos años viviendo, ¿eh? Bueno, vamos a... A ver que conozcan la dinámica de los preparativos y de lo que se hace todos los años. Vamos a hablar con la señora de Cano. Cano no ha podido venir y ha dicho, pues en representación mando a mi señora. ¿Maricruz llamas? Pues, Maricruz, cuéntanos, ¿qué hace la señora de Cano en las fiestas patronales del Jimenado, como miembro de la comisión de fiestas? Pues, nada, pues como todas las mujeres, ayudar en lo que se pueda, porque hay cosas que las mujeres hacemos... Mejor que los hombres, no cabe la menor duda. Pero sí, ellos más que nada se dedican a vender, a hacer rifas y todo eso, y nosotras en plan más que si hay que hacer bocadillos para la romería... O sea, lo vuestro es preparar la comida. Bueno. ¿Y qué hacéis? Aparte de los bocadillos de la romería, ¿tenéis una peña en los de la comisión? Sí. ¿Cómo se llama? Por los hijos. ¿Los hijos se llama la peña? Por los hijos. Ah, por los hijos. Por los hijos, claro. Que tenéis una peña por los hijos. Sí. Porque a los hijos hay que tenerlos aquí cerca y si están en la peña, mejor. Bueno, ¿y qué cocináis en la peña? Hoy, por ejemplo. Hoy no vais a cocinar en la peña. No, hoy día de colegio, cada uno en su casa. ¿Y mañana? Ya veremos, lo que surjo. Ah, que no tenéis un menú cerrado ni... No, 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 eso es plan de nos juntamos y se piensa, vamos a cenar y se hace y ya está. Eso no se rige por uno. Oye, un día diste huevos fritos, ¿no? Sí, y tenemos una noche de pan con sobrasada. Eso creo que es el sábado. También hicimos migas. Y lo de los huevos fritos, eso es una labor un tanto... Sí, sí, ahí estuvo la comisión haciendo unos cuantos huevos fritos. ¿Y cuántos hicisteis? Mucho. ¿Y la gente a esas horas de la madrugada...? Sí, 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 por eso que a esa hora apetece... ¿Y cómo entregabais los huevos? Porque claro, dar un huevo frito en la mano es un poco complicado, ¿no? En plato. ¿Lo dabais en un plato? En plato. Ah, muy bien. Como los buenos restaurantes. Con un poquito de pan para sopar. ¿Un plato? Claro, es que si no, es un poco complicado. Bueno, pues estamos ya casi terminando y Bastida no puede quedarse sin hablar. No, que no pasa, no. ¿La fuga cómo va? La fuga ahora la veremos, a ver si le sacamos punta o no. Bueno, ¿qué hace un fontanero y elestecista como tú en las fiestas del Jimenao? ¿Qué hace? Pues trabajar, hacer lo que se puede. Un momento, yo quiero decir una cosa. Si estamos dándole mala prensa, ¿eh? Porque si un fontanero hay una fuga y no va... Sí, pero los culpables son con nosotros. Claro, claro. Me tendréis que hacer la cuña gratis para el año que viene. Mira, mira, mira Bastida cómo aprieta. Bueno, Bastida, y cada uno en la comisión de fiestas tiene una misión especial, porque es lo que mejor se le da. A ellas el tema de luego fritos los bocadillos y demás, a las mujeres que son, pues, las mujeres consorte de los miembros de la comisión. Y a ti que eres, pues, humanitas en cuanto a fontanería y electricidad, tu misión principal en la comisión, ¿cuál es? Mi misión, lo que surja, la comida también se me da bien. Hacerla y, sobre todo, comérmela. Ah, pues, yo pensaba que a ti te tenían como de manitas. Oye, que se ha roto algo. No, es probador. Es un canal de probar. Sí, sí, yo soy catador. Se me ve en el cuerpo que yo soy el que cata la comida. Y, manitas, aquí tenemos a Matías, que este hombre lo hace todo. Oye, Matías, muy bien que nos ha preparado el set de la radio improvisado con mesas, sillas y demás. Estupendo. Y, bueno, ahora va a llegar la parte así un poco más complicada. El tema económico, las fiestas del Jimenado cuestan un dinero. ¿Y cómo os financiáis? Aparte de la ayuda que os da el Ayuntamiento de Torrepacheco, pues, ¿de dónde sale ese dinero que falta, aparte de esa subvención? Pues, del libro que hemos hecho, de las empresas que se anuncian, loterías y papeletas que hemos hecho, que las tenemos, que nos quedan todavía, si queréis, que se rifa esta noche. Una tele de 40 pulgadas y cositas de esas vamos haciendo. Bueno, y yo le preguntaba a Javier antes, y os lo pregunto a vosotros, si tuvierais que repetir como miembros de la Comisión de Fiestas, ¿repetiríais? ¿Os vais con buen sabor de boca? Sí, repetiríamos, pero dentro de unos diez años, así. Por lo menos. Hombre, dentro de diez años, seguro que ya no vas a vivir las fiestas con la misma intensidad que las vives ahora. No, no sé. Hombre, será un poco más mayor. Sí, pero bueno, soy joven todavía, todavía, dentro de diez años todavía puedo hacer fiestas. El año que viene me pilla un poco, me pilla un poco más. Bueno, pues, Bastida no está muy por la labor. La señora de Cano se le creció que le gustaría. Señora de la fuga, tranquilícese, que no pasa nada. Pues, la verdad es que llevo dos o tres años muy implica en las fiestas y también me gustaría descansar. Las crías han salido de mises, hemos sido padrinos, todo así muy seguido, comisión. O sea, que hay que dejar un poco de paso a… Pero cuando llegan estas fechas, si no estáis implicados en las fiestas, ¿qué vais a hacer? Pero sí, nos implicamos de otra manera. Nosotros, nuestras peñas, nuestras fiestas, se ayuda siempre… Se ayuda a la comisión del año siguiente. O sea, no terminas de… no desapareces, sigue un poco complicado, pero de otra manera. Igual que este año tenemos ayuda de los de la comisión del año pasado, que nos van guiando, pues, esto va así, esto… Y entonces, no desapareces totalmente. Tienes ahí un año que va un poco implicado, pero de otra manera. ¿Y no hay novatadas? ¿No juegan los de la competencia, no juegan alguna novatada? No, esto no es la mili. Bueno, son 24 personas las que forman la comisión de fiestas del Jimenado, 24 personas que, codo con codo, han trabajado para que estas fiestas sean o sirvan para el disfrute de todos los vecinos del pueblo del Jimenado. Y también, por supuesto, para todos los vecinos del municipio de Torrepacheco y pueblos colindantes, que también suelen visitar estas fiestas en honor a la Virgen de la Consolación. Nosotros nos tenemos que marchar. Por supuesto, os damos las gracias por el esfuerzo que hacéis para que esto sea una realidad. ¿A ti también, Javier? Muchas gracias a vosotros. Y, bueno, yo la verdad es que os invitaría… lo hacéis también, os invitaría que siguierais un año más. Pero, bueno, si la costumbre es nombrar una comisión nueva, las tradiciones son tradiciones y hay que respetarlas. Tú, si quieres formar parte de la comisión el año que viene, te abrimos las puertas y también puedes participar. ¿Pero hay que ser del Jimenado? No, 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 de falta. Hombre, los simpatizantes sepan ayuda, necesitamos ayuda de cualquier sitio. Bueno, pues, oye, es cuestión de pensárselo. Bastida nos vende papeletas y tú me propones que seamos de la comisión. Bueno, pues, nos lo vamos a pensar un poquito y, pues, igual el sábado os damos una respuesta. ¿Oye? Igual puede ser que alguien levante la mano y diga, oye, que yo soy el de la radio, que cuentes conmigo. Bueno, si el sábado estoy, lo hago. Si no, pues lo dejaremos para otro año. Muy bien. Un saludo, gracias a Javier, gracias a los miembros de la comisión de fiestas, a los aquí presentes y a los que están ausentes por problemas laborales. Bueno, problemas, ¿no?, porque el trabajar ahora mismo es una suerte. Y, bueno, pues, gracias a todos por el trabajo, ese magnífico trabajo que hacen, que va a tener su punto y final el próximo domingo. Y nosotros, pues, emplazarles al próximo año, porque, si Dios quiere, el próximo año también estaremos aquí hablando de las fiestas del Jimenado con sus mises, con su alcaldesa pedánea, con miembros de la comisión de fiestas, que ya no serán los mismos. Pero aquí estaremos transmitiendo la actualidad de nuestro municipio a través de Radio Municipal de Torrepacheco. Y ahora, pues, como siempre, antes de despedirnos, el saludo de nuestro compañero José Antonio Almagro en el control técnico, en los estudios centrales, Micaela López, José Victoria en el micrófono de mi izquierda y en el micrófono que tengo delante, Teo Fructuoso. Gracias por su atención. Encantado de haber compartido este tiempo con todos ustedes desde la pedanía del Jimenado. Y el próximo año nos volvemos a ver aquí. Pero recuerden, este fin de semana, si quieren vivir intensamente las fiestas de esta pedanía, aquí les esperamos. Buenas tardes.